La comunidad universitaria se congregó en el patio de la sede central UNCE, donde se realizó un acto en conmemoración al 9 de julio de 1816. Este encuentro contó con actividades tanto protocolares como artísticas para celebrar un aniversario más de la declaración de la independencia en nuestro país. Prefiero volver a los mitos celeste y blanco de los 9 de julio e imaginar un futuro en que los argentinos podamos superar nuestras diferencias, nuestras antinomias, conciliar los derechos y las aspiraciones de todos, alcanzar la madurez política, jurídica y social y consolidar nuestra nación desde los valores fundacionales de la democracia y la república, la libertad, la soberanía y la justicia, y podamos decir juntos que viva la patria. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero celebró su aniversario número 34 junto a toda la comunidad. En este sentido, se otorgaron reconocimientos a expresidentes de ESMAUNCE y a sus familiares, a modo de homenajear y destacar su aporte hacia la obra social durante estos 34 años de vida institucional. En este marco, integrantes de la comunidad universitaria se congregaron en el patio de la obra social de la UNCE para compartir una emotiva velada en la que se brindaron mensajes en torno al desafío de acompañar y proteger la salud de cada miembro de esta institución. Como cierre de esta noche, se presentaron números artísticos, de música y danza y se compartió un brindis con las y los presentes. El director del Instituto de Tecnologías Aplicadas y secretario de Planeamiento Físico de la UNCE, Ingeniero Luis Antonio Papalardo, participó del primer Encuentro Argentino sobre Movilidad Urbana Sostenible. Este encuentro, convocado por el Ministerio de Transporte de la Nación, tuvo lugar en la ciudad de Rosario, Santa Fe, con el objetivo de impulsar el diálogo y la reflexión colectiva para que todas las ciudades de la República Argentina avancen hacia una movilidad segura, inclusiva, accesible y más amigable con el medio ambiente. En este sentido, el ingeniero Papalardo representó a la UNCE en el panel titulado Soluciones Tecnológicas para la Movilidad Sostenible, espacio en el que compartió las experiencias de las conversiones eléctricas realizadas por la UNCE tanto en el primer auto eléctrico de la provincia como en el Tren del Desarrollo. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE se realizó la ceremonia de entrega de certificados correspondiente a la Diplomatura Universitaria en Programación y Robótica Educativa. Esta propuesta formativa, pensada desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, se trata de una oferta de actualización académica para docentes y profesionales vinculados al campo del estudio de la informática. A través de esta carrera, las y los cursantes aprendieron a programar en forma gráfica y aplicada en base a los conceptos de electricidad, electrónica y la física clásica necesarios para la construcción de diversos prototipos robóticos. En la Facultad de Humanidades, se continúa apostando a generar espacios de participación colectiva a través de la Diplomatura de Agricultura Familiar, un trayecto educativo y de articulación entre la universidad y las diferentes realidades de las y los estudiantes en sus respectivos territorios. La Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales es una propuesta innovadora que estamos llevando adelante desde el año 2019. Esta es la segunda corte y lo que busca es, en primer lugar, democratizar el acceso a la universidad de productores y dirigentes de la agricultura familiar en un marco de encuentro en el cual cursan junto a estudiantes de grado de otras carreras de la universidad y profesionales, técnicos, docentes que estén vinculados a la agricultura familiar en su hacer cotidiano en el marco de una propuesta que tiene que ver con la educación popular y la ecología de saberes. La idea es, en primer lugar, sensibilizar acerca de la agricultura familiar en tanto sujeto activo en los territorios que en su hacer cotidiano produce alimentos sanos, tiene una modalidad de vida que, reconocida hoy ya por los organismos internacionales en cuanto a su capacidad como guardianes del ambiente, productores en el marco del respeto con la naturaleza, enlazado todo esto con el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente. Bueno, es poder empezar a visibilizar ese actor y también a que ellos mismos puedan afirmarse en esa identidad y poder continuar multiplicando y ser generadores de cambios en los territorios.